Como parte del compromiso asumido por esta gestión municipal con la educación de la provincia de Ascope, el alcalde provincial de Ascope, Dr. Samuel Leiva López, y los regidores provinciales Carol Díaz Paredes, Julio Castro Galvez y Victoria Ramos Quirós, procedieron a entregar en calidad de donación el mobiliario escolar al Centro de Educación Básica Especial CB de Cartabio. El material consiste en mesas y sillas, los cuales fueron entregados por los municipales a los mismos docentes de la referida entidad educativa, quienes en compañía de los alumnos agradecieron al alcalde provincial y regidores por este importante apoyo, el cual fue requerido a la comuna provincial. Este es un importante apoyo que nos dé el alcalde provincial, le estamos muy agradecidos los profesores y padres de familia, en verdad nos hacía mucha falta este mobiliario, para desarrollar nuestras actividades educativas en mejores condiciones. El Dr. Leiva es una persona solidaria con este tipo de gestos, demuestra que de verdad está comprometido con la educación, manifestó la profesora María Luisa Carlos Trujillo. Créanme que para mí es una sorpresa, se dijo que iban a traer algo, pero no se ve que para mi aula, mi aula ha sido elegida y yo le agradezco mucho al alcalde, no por apoyarnos, ese agradecimiento de parte de los padres de familia también, porque en verdad nos hacía mucha falta las mesitas con las sillas y así le pido a Dios que al alcalde le siga yendo bien y todo y pueda siempre, como dice, brindar a todo lo que se pueda, llegar con todo lo que se pueda a nuestros alumnitos, muy agradecido por todo y siga muy bien en su gestión, que siga adelante, bendiciones para él. El alcalde provincial indicó que este donativo se suma a otros que ya se han hecho a otras instituciones educativas de la provincia de Escope, precisando además que ha asumido el compromiso de apoyar con una manguera para el correcto mantenimiento de las áreas verdes de esta casa de estudios. Cabe resaltar que el CB Cartabio cuenta con 37 alumnos distribuidos en 5 aulas de los niveles inicial y primaria del primero al sexto grado. Es muy importante, es la primera vez que la municipalidad provincial de Escope nos dona mesas y sillas que hoy hemos estado, que nos faltaban y ahorita sí que estamos muy agradecidos a nombre de la plana docente y padres de familia por estas mesitas y estas sillas que son muy importantes para nuestros alumnos. Ante todo, buenos días y el agradecimiento al alcalde de la provincia de Escope, un oficio solicitado por la directora de esta institución, Escuela Especial Cartabio, porque los módulos de un aula eran muy pequeñitos y la preocupación del alcalde y su presencia, que necesitaban unas mesas más grandecitas de acuerdo a su tipología y edad que ellos tienen. Es una realidad, una alegría para los padres de familia, más que todo para los niños, concientizar esta labor solidaria que tiene el alcalde de la provincia de Escope. Ya posiblemente más adelante viene la manguera, también por oficio se le ha solicitado, ya nos ha dicho que tiene el implemento para entregar, a lo mejor viene la próxima semana entregando la manguera para que el área verde esté bonito, espacioso con el agua, para que los niños siempre vean la parte verde.